De mi tierra bella Un hermano que de su tierra vive lejano Porque el recuerdo le hace llorar Una canción que vive entonando De su dolor, de su propio llanto Y se le escucha apelar La tierra te duele, la tierra te da En medio del alma cuando tú no estás La tierra te empuja, tierra y sigal La tierra suspira si no te ve más La tierra donde naciste no la puedes olvidar Porque tiene tus raíces y lo que te pasa atrás La tierra te duele, la tierra te da En medio del alma cuando tú no estás La tierra te empuja, tierra y sigal La tierra suspira si no te ve más Siguen los pregones, la melancolía Y cada noche junto a la luna Sigue el guajiro entonando el sol Y cada calle que va mi pueblo El elegido tiene un lamento, tiene nostalgia como su voz Esa canción que sigue entonando Corre la sangre, sigue llegando Con más fuerza el corazón La tierra te duele, la tierra te duele, la tierra te da En medio del alma cuando tú no estás La tierra te empuja, tierra y sigal La tierra suspira si no te ve más ¡Qué rico! ¡Qué saluda de igual! ¡Gósalo, gósalo! Con los cantores de... ¡Vaya amor! Con cariño para ti Tiene un rejito Mi tierra Tiene un lamento Mi tierra Nunca lo olvido Mi tierra Mis sentimientos, sí señor Oigo ese grito Mi tierra Vive el recuerdo Mi tierra Corre mi sangre Mi tierra La llevo por dentro como yo Mi tierra Canto de mi tierra, ven Mi tierra Sufro ese dolor que hay en su marina Aunque esté lejos yo la siento Y al regreso yo lo sé ¡Qué rico! ¡Y se la chao! ¡Eso! ¡Sí! ¡Sí! ¡Eso! ¡Sí! 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 La tierra te da En medio del alma Cuando tú no estás La tierra te empuja De raíz y cal La tierra suspira Si no te ve más ¡Sí! 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 ¡Sí!